No te busqué Me enamoré, llegaste un día yo no te esperaba Y poco a poco fuiste entrando en mi alma Y fui perdiendo por ti la razón Me enamoré, jamás creí que volvería a hacerlo Hoy con mirarte me siento en el cielo Te has convertido ya en mi religión Gracias por tu amor Cómo pagarte lo que haces conmigo Me das la fuerza cuando estoy vencido Eres el centro de mi corazón Gracias por tu amor Eres un ángel que bajó del cielo Eres mi vida lo que más deseo Eres la viva imagen del amor Me enamoré, jamás creí que volvería a hacerlo Hoy con mirarte me siento en el cielo Te has convertido ya en mi religión Estamos bien seguros de que cometiste un fraude Esto es un error de ustedes Por favor, por favor, recompáñenos Gracias por tu amor Me das la fuerza cuando estoy vencido Eres el centro de mi corazón Gracias por tu amor Eres un ángel que bajó del cielo Eres mi vida lo que más deseo Eres la viva imagen del amor Desgraciadamente la salud de su esposo es muy delicada Sufrió un infarto agudo del miocardio muy extenso Debido al estrés en el cual vivía Solo nos queda esperar un milagro Aquí le devuelvo su contrato de trabajo Y las escrituras de su casa Disculpe, todo fue un malentendido Eres el centro de mi corazón Gracias por tu amor Eres un ángel que bajó del cielo Eres mi vida lo que más deseo Eres la viva imagen del amor ¡Gracias! ¡Gracias!